¿Cómo funciona el calendario? El calendario es una herramienta que te permitirá ver los eventos que se encuentran registrados durante el curso. Además, podrás generar tus propios eventos. Para iniciar, ubica el bloque Calendario. Podrás visualizar la clave de eventos, un código de color que indica el tipo de evento que está programado en una fecha específica. En verde, los eventos globales, que corresponden a la plataforma Moodle. Por ejemplo, el mantenimiento preventivo de la plataforma. En azul, los eventos del curso, correspondientes a los usuarios en un mismo curso. Por ejemplo, una conferencia a la que tu profesor quiere que asistas. En amarillo, los eventos del grupo. Si tu curso está dividido por grupos, el profesor puede generar eventos para cada grupo. Por ejemplo, sesión de seguimiento de proyecto, equipo A. En morado, los eventos del usuario, que serán los que tú puedes generar para recordar fechas importantes. Por ejemplo, sesión de tutoría. Para ver un evento, coloca el puntero sobre la fecha marcada. No necesitas dar clic para ver el nombre. Para ver la descripción del evento o la actividad, da clic en el nombre del evento. Para ocultar o mostrar los diferentes tipos de eventos, da clic en el ojo de cada una de las claves de evento. Por ejemplo, los eventos globales del sitio. Para volver a visualizarlos, da clic en el ojo cerrado de cada clave de evento. Para generar un nuevo evento, da clic en el nombre del mes y después en el botón Nuevo evento. Escribe un nombre para el evento, por ejemplo, Entrenamiento. Posteriormente, una descripción. Entrenamiento de tiro con arco para el proceso de selección de la universiada. Señala la fecha y la hora en la que se realizará el evento y, si es necesario, señala la duración. Puedes poner la fecha y hora de término o la duración en minutos. Existirán casos en los que necesitarás que el evento se repita cada semana. Para ello, en la sección Repeticiones, indica el número de veces que debe de repetirse el evento. Una vez configurado el evento, guarda los cambios. Has generado un evento dentro de tu calendario. Recuerda consultarlo periódicamente. Esto te permitirá organizar los tiempos que dedicarás a cada tarea. Ahora ya podrás organizar tus eventos en el calendario a lo largo de tu curso. Esto fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM.